Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la trigésima primera edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana completó esta tarde una jornada más de entrenamiento de cara al duelo contra el combinado chileno y el seleccionado argentino. Hoy se sumaron también algunos jugadores que militan en el extranjero, como Renato Tapia, André Carrillo, Jean-Pierre Reiner, Luis Abram, Wilder Cartagena, Luis Advíncula y Yoshimario Tung. Quien quedó a las órdenes del Tigre tras dar negativo a la prueba de coronavirus fue el atacante ítalo-peruano Jean-Luc Calapadula. El futbolista de 30 años inició este lunes los trabajos de entrenamiento con la bicolor bajo la atenta mirada del técnico de la blanquirroja Ricardo Gareca. El atacante del Benevento de Italia llegó la noche de ayer a nuestro país. Tras recibir su pasaporte y su documento de identidad, se unió a la concentración de la blanquirroja, donde se encuentra la burbuja sanitaria del equipo de todos de cara a los duelos contra Chile y Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Del mismo modo, Tapia, Reiner, Rodríguez, Santa María, Yotun, Abram y Cartagena también dieron negativo al test de COVID-19. En cuanto a Chile, rival de Perú este viernes 13 de noviembre, al parecer contará con todos sus convocados. Pues el nombre del chileno Eric Pulgar, que estaba en dudas para viajar a su país, recibió la autorización de su club Fiorentina para enrolarse al conjunto de la estrella solitaria para los partidos por eliminatorias. Al principio, autoridades sanitarias de Italia habían señalado que futbolistas del elenco Viola estaban impedidos de unirse a sus respectivas selecciones por los contagios de COVID-19 en el mencionado plantel. Sin embargo, este lunes recibió el visto bueno para que pueda disputar con la roja los cotejos de clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y en el plano local, hoy arrancó la fecha 5 de la fase 2 de la Liga 1. Goles y buenas jugadas nos han dejado los partidos de esta quinta jornada. Mañana martes 10 de noviembre continúa el fútbol nuestro de cada día. A las 11 am, Deportivo Binacional enfrentará a Cantolao en el Monumental de Ate. En el Alberto Gallardo, Universitario de Deportes y UTC de Cajamareca se verán las caras desde la 1 y 15 de la tarde. A partir de las 3 y 30 pm, Deportivo Municipal chocará frente a Cusco Fútbol Club en el Coloso de Ate. Por su parte, Sporting Cristal y Alianza Universidad de Huánuco se enfrentarán desde las 6 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva. El miércoles 11, los duelos de Atlético Grau versus San Martín en el Grau del Callao a partir de las 11 de la mañana y Carlos Stein contra Siemciano, también en el mismo escenario, pero desde las 3 y 30 de la tarde, cerrarán la jornada 5 de la fase 2 de la Liga 1.